Son Andinos ¿Para qué andas diciendo? ¿Para qué andas hablando? ¿Que no me quieres? Después de haberme jurado, después de haberme jurado, que me amarías hasta el final Después de haberme jurado, después de haberme jurado, que me amarías hasta el final Fueron falsas tus promesas, todo ha sido un engaño, yo que te amaba Pero así ha sido el destino, pero así ha sido el destino, para que me dejes por otro amor Pero así ha sido el destino, pero así ha sido el destino, para que me dejes por otro amor Qué cruel fue mi destino, que me cambiaste por otro amor Pero te aseguro que dejaré de amar, son Andinos, solo para ti ¿Para qué andas diciendo? ¿Para qué andas hablando? ¿Que no me quieres? Después de haberme jurado, después de haberme jurado, que me amarías hasta el final Después de haberme jurado, después de haberme jurado, que me amarías hasta el final Solo te ruego y gratis, ya no vuelvas a buscarme, yo te olvidaré Aunque no será muy fácil, aunque no será muy fácil, yo contigo nunca regresaré Aunque no será muy fácil, aunque no será muy fácil, yo contigo nunca regresaré Yo dejaré de quererte, dejaré de amarte, eres amor mentiroso, ya no vales nada Yo dejaré de quererte, dejaré de amarte, eres amor mentiroso, ya no vales nada ¿Por qué? Zapatea Saiguar Yo dejaré de quererte, dejaré de amarte, eres amor mentiroso, ya no vales nada Yo dejaré de quererte, dejaré de amarte, eres amor mentiroso, ya no vales nada George Music, ¿y ahora? Gracias por ver el video.